¡Suscríbete al canal! El caribe mexicano es Xcacel El día de hoy exactamente Estamos a 18 de agosto del 2024 Son las 11 de la mañana Esta playa me encanta Siempre la grabo Bueno, por lo menos cuando tengo oportunidad Me gusta mucho hacer snorkel aquí Está precioso, ahorita van a ver Es una playa increíble Últimamente no había grabado videos, quería esperar Hasta que pudiera venir a una playa por Tulum Que quería grabarles eso Una playa diferente de Cancún Una playa del Carmen que es en donde siempre grabo Este lugar yo creo que es mi favorito Como les digo, Cozumel y este lugar Ahorita van a ver Ya de por sí, vean Es una reserva, se escuchan muchísimos animalitos Muchísimos aves Aquí no podemos entrar con bloqueador No podemos entrar con comida Ni bebidas alcohólicas Vamos a pasar de este lado Hay dos accesos, pero dependiendo la temporada A veces podemos pasar por ahí Y a veces podemos pasar por acá Por el sendero Este sendero está chidísimo Aquí viene mi abuelita Viene mi hermano Viene mi novia Siempre ando con mi novia Pero esta vez Venimos toda la familia Porque nos gusta mucho esta playa Es increíble Simplemente el sendero Ahorita lo van a ver Está precioso para tomar fotos Y todo Cuánta tranquilidad Y este es el puro acceso Esto lo hicieron Para no devastar todo Y hacer un acceso directo Mejor dejaron toda la duna costera Porque creen que aquí no se erosiona Ni les pasa nada en los huracanes Por eso el arrecife también está súper conservado Porque todo el ecosistema lo dejaron como es Obviamente Se les erosionan las playas Después muere el arrecife Y pues no se dan cuenta Que todos vivimos Gracias a qué Gracias a un atractivo natural Si no fuera por las playas Nadie O casi nadie Vendría para acá Yo creo que la playa Va a estar súper calmadita Va a estar Perfecto para hacer snorkel Y va a estar súper cristalina Últimamente Les había mostrado las playas Ahí en Playa del Carmen Han estado increíbles amigos Vayan a ver los videos pasados Estaban increíbles Igual en Cancún Entonces yo creo que El día de hoy va a estar aquí también Así Súper calmado Y súper cristalino ¿Qué pasó? ¿Qué había? Nada No te pases Está increíble Se ve súper cristalino Como no tienen una idea Híjole Ya quiero llegar Vean nada más Es increíble Cómo se ve el día de hoy Este es el acceso No, no, no Hace mucho que no veníamos aquí Es impresionante Vean nada más Vean nada más para allá Cómo se ve Es un paraíso amigos O sea, es la mejor playa Que he visto en mi vida Ahora sí No, no, no se pasen De verdad Vean nada más Para allá Es increíble Es increíble Bien chido Increíble No, miren allá al fondo Toda esta playa Sin construcciones Al fondo se ve Shell Hall Pero vean nada más el agua Hay que correr Para hacer snorkel Ahorita que nadie se ha metido Como acaban de abrir Hace una hora Puede que veamos hasta Alguna tortuga O algo Fue lo que me dijo el muchacho Desde la otra vez Que temprano Podemos ver tortugas O alguna cosa Increíble No, no, no No quema para nada La harina Aunque está el solazo Y vean nada más Donde está mi novia Increíble En el video de Playa del Carmen Creo que hubo unas personas Que me dijeron Que no exagerara Que me veía muy fingido Pero amigos Es que de verdad Créanme que yo Estoy sorprendidísimo De verdad No tienen idea De cómo me gusta la playa Y ver una playa así Es más que impresionante De verdad Mi novia también Se queda impresionada siempre Es que nos encanta la playa La verdad A mí es lo que más me gusta En esta vida Todo esto Y que el arrecife Está allá al fondo También O sea Créanme Créanme Se los juro Que es lo que más me gusta Vean nada más O sea Es la playa más cristalina En la que he estado La playa más impresionante Y para allá Ahí va mi hermano Para allá Hay unos corales Luego luego aquí Está chidísimo Pero al fondo Más para allá Está el arrecife Hay que saber nadar muy bien Si vamos a ir Y no agarrar nada ¿Vale? No se toca nada de allá No se para en el arrecife En cuanto toquemos algo Del arrecife Muere ¿Ok? Es muy delicado Ese ecosistema ¿Qué tal se siente? Muy chido Ya me voy a quitar mi playera Para meternos a hacer snorkel No, no, no Increíble ¿Qué les parece la playa? No, no, no Ya no sé ni qué decirles Esto es impresionante Me vale quemarme Me vale Que sea de verdad Esto es No Es la cosa más increíble Que de esta en mi vida Vean nada más Ahora sí nos vamos a meter A hacer snorkel Creo que nos vamos a meter Más por allá Para que se vean los bordes Vamos a acercarnos para acá Para Meternos al arrecife De este lado Y que la corriente Nos lleve hacia allá Por todo el arrecife Vean nada más Ah, no, no La mejor playa Que he visto en mi vida Vean Una playa virgen No hay nada Así eran las playas antes Todas Aquí yo creo No hay nada Ves para allá Ya perfecto No hay nada ¡Gracias! 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 ¡Era un tiburón! ¡Estaba hermoso! Primero pensé que era una barracuda enorme ¡Era de mi tamaño! Pero después vi que era un tiburón ¡Pero se asustó! ¡Los tiburones no hacen nada amigos! ¡Está preciosísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más que creo que para allá no se puede pasar ahorita porque es anidación de tortugas Entonces podemos pisar algún nido o algo, creo que no permiten También recuerden que abajo el primer link de la descripción va a ser para que puedan agarrar sus itinerarios Tiene información bastante importante desde dónde ir a desayunar, dónde ir a comer, dónde ir a cenar Varios lugares que hemos descubierto son bastante baratos, algunos son un poco más costosos Pero bueno, ahí ustedes lo pueden consultar porque les vamos a poner el link directo de cada cosa También dónde se puede hacer snorkel fácil, cuáles son las mejores playas del momento Dónde comprar souvenirs baratos, cómo se hace snorkel, dónde poder comprar los visores que sean buenos Como los que yo uso para que se la pasen de lo mejor, ok? Ese es el chiste de los itinerarios, son guías realmente súper completas de cada lugar del Caribe Mexicano Tienen un precio de $250 pesos mexicanos, todas las guías, ok? Por $250 pesos mexicanos les puedo pasar la guía de Tulum, la guía de Cozumel, la guía de Islas Mujeres, la guía de Cancún La guía de Playa del Carmen Les muestro cómo llegar del aeropuerto a las diferentes ciudades Por ejemplo, del aeropuerto para Tulum, del aeropuerto para Playa del Carmen Súper barato, son tips que casi nadie conoce, más que nada Entonces bueno, el primer link de la descripción es para mandarnos mensajes y puedan agarrar sus itinerarios Denle like si les gusta este paraíso Suscríbanse también, muchísimas gracias a toda la gente que se suscribe, de verdad Muchas gracias simplemente por ver el video, por darle like, eso me ayuda muchísimo Gracias también por apoyarnos en lo de los itinerarios Que eso me ayuda bastante para ir de un lugar a otro, para agarrar el transporte Para los gastos pues, para comer Entonces bueno, muchísimas gracias Esto es la playa más bonita que he visto yo creo en el Caribe Mexicano Está perfecto para hacer snorkeling Casi todas las playas ahorita En agosto, septiembre, octubre Ya para noviembre empieza un poquito más de oleaje, más fuerte Pero bueno, todo agosto, septiembre y octubre va a estar calmadito el mar, bien bonito No va a llegar sargazo, ok, hasta el siguiente año Pero bueno, ya hice snorkeling, ya me metí al agua, bien bonito, ya vimos esta playa Recuerden que si no saben nadar, no vayan al arrecife, ok Porque pueden dañar al arrecife y porque también se pueden hacer daño a ustedes Se pueden hasta ahogar Porque es el mar, nadie te va a estar cuidando No hay bollas, no hay nada de donde agarrarte Si no sabes hacer snorkel te recomiendo mejor ir a otros lugares Aquí si está algo difícil Recuerden nunca tocar nada debajo del mar O sea, no tocar los corales No perseguir mucho a los peces No tocar las tortugas El tiburón, por ejemplo, lo vi Creo que no se alcanzó a grabar bien, la verdad Pero es que también estaba muy lejos Y no es como en las películas, amigos Que un tiburón te va a perseguir Sino que un tiburón es como cualquier otro pez Nos va a tener miedo Algunos iban a tener curiosidad Pero pues es que, no sé Quizá en Cozumel Que son un poquito más conservados Pero no sé por qué corrió el tiburón Yo lo quería grabar de cerca No sé si se alcanzó a ver Híjole Qué lástima Yo quería que lo vieran Fue impresionante Por lo menos se queda en mi memoria Estuvo precioso No se puede poner bloqueador No se puede poner ninguna crema Y cuando estemos allá, recuerden No pararse en el arrecife No tocar nada Ok El paraíso en la tierra fue esto Una playa rumbo a Tulum 18 de agosto del 2024 Increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!